Para ganar respeto necesitas trabajar, practica lo necesario y podrás unirte a High Def. Es como siempre dice Moe, dame algo de agua, Glitch. Ay cariño, al menos no fue una derrota vergonzosa. Pasos fáciles bebé, te puedo enseñar mi estilo. Así es, puntos iniciales al principio del tablero. Oye, parece que tienes confianza de sobra para ambos. Oye, necesito un buen apodo, como Fiesta en Casa, o Esteban. ¡Captaste fácil el ritmo! Sin signos vitales ni reacción. ¡Yeah! ¡Hey! Tengo que salir corriendo por agua, porque estás en llamas. La suerte no tuvo nada que ver. Eso fue pura habilidad, bebé. Mejoraremos tu atuendo. ¿No se enteraron? ¡Ya perdieron! Miren, lo demostraré. Me recuerda a la exnovia de Moe. Mucho parloteo y poca acción. ¡Cuidado! ¡No puedes culpar a un control dañado si tú eres la falla! ¡Está bien! Yo también tengo problemas de concentración. ¿Qué? A ver, quiero que te quede claro algo. En esto tienes que moverte. Ten cuidado con los pasos elaborados. Se te enredan las piernas. Sí, diste algún tropezón, pero no te agites. No te pongas arrogante o arruinarás la dinámica. Estás bailando como todo un campeón. ¿Quién dominó esos pasos? Tú dominaste esos pasos. Esos pasos fueron supremos. Ni yo puedo hacerlo. ¡Eso estuvo delirante! Esos pasos son letales. Creo que debería de haber un logro para eso. ¡Wow! ¿Tienes un código de truco o algo así? Tus pasos son una locura. Tan locura como salir a la calle distrazado de payaso. ¡Alguien llame a una ambulancia porque hoy se van de aquí en camilla! Bueno, bueno, bueno. Vean quién se paró finalmente del sofá. ¿Dónde está el sabor? ¡Ey, las cosas se van a poner picantes aquí! Sí, yo también estaría nervioso. Somos arrolladores. ¡Ey, chicos! ¿Sus mamás saben que están jugando con los grandes? Lo que necesitas es estar a nuestra altura. Les paso la escalera. Tus pasos son una locura. Tan locura como salir a la calle distrazado de payaso. ¡Se acabó! ¡Me he sacrificado mucho por ustedes! ¡Voy a entrar a la escuela de payasos! Creo que nadie esperaba que dijera eso, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!